Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que no te vas a alcanzar con tu soledad ¿Qué tal queridos amigos? Los invito a una nueva presentación que daré en mi amada ciudad de Mar del Plata Será en el Argentino Bar este miércoles 18 de enero desde las 21 horas Martín Alvarado de Moscú a Mar del Plata ¡Nos vemos!